Música Hola que tal amigos, esta lloviendo y quiero enseñarles algo Voy a dejar mi teléfono sobre esta silla Quiero que vean lo que puedo hacer No aguanté mucho tiempo amigos, lo siento Pero esto es real, no me tomen a loco Amigos, realmente estoy muy cansado, pero voy a intentarlo una segunda vez Voy a dejar mi teléfono sobre esta silla Se está moviendo un poco, lo voy a poner bien Hasta ahí pude Amigos, este, puse el teléfono acostado sobre la silla Y quiero que vean como lo voy a alzar Voy a concentrarme Amigos, lo que voy a intentar es difícil Yo estoy sosteniendo el teléfono esta vez Pero mi otra mano está en función Entonces voy a intentar mover el sillón Vamos Hasta ahí queda Y por último Y por último amigos Quiero que vean esto Voy a tratar de alzarlo un poco Y ya hasta aquí dejaría este video Pero en verdad todo esto es real No le estoy engañando Ya no aguanto Ya no aguanto No aguanto Ya no aguanto